Bien, y en este espacio que se ha conformado los días de jueves, tenemos que, por supuesto, saludar a todos los profesionales, a toda la planta, a toda la gente que trabaja en Clínica Modelo, y hoy especialmente agradecer la visita de dos profesionales, dos licenciadas en kinesiología. Le vamos a dar la bienvenida a Natalia Vesconi y a María José Sanzalone. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, chicas. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar de lo general a lo particular, ¿no? ¿Cuál es el rol del kinesiólogo? Bueno, la kinesiología es, estudiamos el movimiento nosotras y rehabilitamos a través del movimiento, ¿no? Cuando una articulación o una estructura del cuerpo no está en su eje, aparecen dolores, contracturas, inflamaciones, y el paciente llega a la consulta para que nosotros los reeduquemos y los rehabilitemos, para evitar lesiones futuras o para... Me gusta esto de la palabra reeducar, ¿no? Sí, sí. Rehabilitar. Claro. Bueno, esos pacientes que llegan en líneas generales vienen con algún trauma por posturas, por lesiones, ¿qué es lo que más se ve en consultorio? Y el paciente sí, llega generalmente, puede ser por lesiones tipo deportivas o lesiones traumáticas, pueden ser accidentes tipo de tránsito, o también más lesiones por sobreuso, postura. ¿Qué es un sobreuso? A ver, cuando yo tengo que trabajar en la compu, tengo que hacer un trabajo y no estoy bien sentada, no estoy alineada, si una vez lo hago no pasa nada, por lo general mañana no me voy a sentir mal. Pero si yo durante mucho tiempo estoy en una mala posición, es probable que a corto o largo plazo... Claro, es un hábito, ¿no? Claro. Y ahí está la palabra reeducar también, una vez que se soluciona, reeducar. Claro. O determinados deportes, por ejemplo el tenista, que hace siempre el mismo gesto deportivo, como ahí, por ahí hacen tendinitis de codo, o algunos otros deportes también. ¿Y qué tipo de métodos se utilizan para las distintas patologías que van a consultar? Bueno, en el consultorio tenemos aparatología antiinflamatoria, analgésica, que la usamos, contamos con esa fisioterapia. Y también tenemos un gimnasio con elementos idóneos para cada diagnóstico, para poder ayudarlo al paciente y para poder rehabilitarlo, ¿no? Claro. Básicamente a través del movimiento siempre logramos... Perdón, Andrea. Ahí ha cambiado, ¿no? Porque antes cuando alguien tenía una lesión o algo pasaba, te decían, no, te quedás dos meses sin mover la pierna, la rodilla. Y ahora como que ha cambiado eso y se cura a través del movimiento. Claro. Ahora se usa por ahí una terapia analgésica o antiinflamatoria si es necesario y a veces no. A veces el paciente directamente empieza ya con ejercicios, con movimientos, con estiramientos. Es según la necesidad del paciente en ese momento. Si está en una situación muy aguda, donde hay mucho dolor, bueno, se usa por ahí algo de fisioterapia. Y si no, ya se arranca más que nada con la parte de ejercicios, de elongación o lo que el paciente necesite. Bueno, hablamos en algunos casos, ¿no?, de rehabilitación, ya sea por cuestiones posturales o también por el tipo de lesiones. ¿Hay manera de prevenir tener que, bueno, acceder a hacerse sesiones de algún tipo? ¿Cómo se llega a visitar un kinesiólogo? ¿Sí o sí es con algún tipo de dolor? Sí, por lo general el paciente cuando tiene alguna dolencia va a su traumatólogo o al médico clínico y es el que nos deriva. Bien, o sea, llega por derivación el paciente. Sí, llega por derivación. Bueno, pero bueno, básicamente nosotras, para evitar como método profiláctico, siempre intentamos mantener todas las articulaciones con su rango articular, con toda la movilidad posible y cuanto más fuerte el músculo, mejor. Siempre lo mejor que nos puede pasar es tener un músculo fuerte para prevenir lesiones. Claro. Si tenemos un trauma puntual, un esdince de tobillo, una fractura, obviamente que si teníamos la musculatura fuerte no íbamos a poder prevenir mucho. Claro. Pero también predispone a... A una rehabilitación más rápida. Sí. Claro. A que el organismo se recupere mucho más rápido. O sea, fundamental acá hacer actividad física. Sí, claro. Bien. O sea, que no hacerla sería un factor de riesgo o, digamos, alguien podría ser, podría visitar con mayor frecuencia a un ginesiólogo. Y siempre la actividad física te hace estar en un mejor estado general y siempre se recomienda hacerla bien. O sea, hacer una entrada en calor, hacer una elongación después de la actividad. Sí, la elongación antes, durante y después de la actividad. Siempre la elongación es buena para preparar al músculo. Pensaba también cómo, bueno, muchas cosas se inciden, pero el sobrepeso en los huesos, en los ligamentos también, ¿verdad? Y sí, el sobrepeso siempre es un factor que no ayuda demasiado. Pero bueno, la actividad física también te ayuda como para evitar el sobrepeso. Claro. Así que estaría bueno. Bien. Ese sería uno, el sobrepeso, uno de los factores de riesgo. ¿Cuáles ustedes también advierten, podrían ser otros? Y la inactividad, o sea, la falta de actividad física, las malas posturas, no sé, la práctica deportiva de forma inadecuada, un calzado inadecuado para la práctica deportiva. Todo eso como que nos suma, digamos. Claro. Bien. ¿En qué se diferencia su profesión en, por ahí, esta posibilidad de decir, bueno, tengo una lesión y voy a un masajista, ¿no? ¿Esto es recomendable, es compatible, se puede articular? A veces nosotras usamos mucho el masaje porque lo necesitamos, necesitamos preparar al músculo o relajarlo cuando está retraído. Se retraen mucho las fascias, así el músculo también, obviamente, ¿no? En la contractura. Pero nosotras conocemos toda la anatomía, sabemos qué estamos tocando, no digo el masajista, no digo que no. A veces el masaje no es para todo, para todas las lesiones. Cuando hay una inflamación, claro, cuando hay una inflamación, a veces si estamos toqueteando, no vamos a ayudar. Puede ser contraproducente. No vamos a ayudar mucho. Claro. Se habla mucho del piso pélvico. ¿Qué es el piso pélvico? Nosotras ahora estamos haciendo rehabilitación del piso pélvico. El piso pélvico es un conjunto de, como si fuera una red tridimensional de fascias, de músculos, de ligamentos. Que son la base de la pelvis, digamos. Y sostienen, sostienen los órganos pélvicos, que sería la vejiga, la vagina, el recto. El útero. El útero y soportan las presiones, las presiones posturales y las presiones que nosotros generamos, por ejemplo, con la tos, con el estornudo. Todo va a parar al piso pélvico. Siempre hacemos cuando tosemos o cuando tenemos que levantar un peso muy pesado. Siempre cerramos la glótis, la nariz y hacemos toda la presión en el piso pélvico. Y eso hace que se debilite esa musculatura, esa red tridimensional que nombraba Natalia. Y se prolapsan esos órganos pélvicos y traen algunas difunciones, como incontinencia urinaria, incontinencia fecal, de heces o de gases. ¿Eso se da solo en mujeres o en hombres también? El hombre también tiene perinés. No es exclusivamente de mujeres. Lo que pasa es que la mujer, al tener el útero, la vagina, como que tiene más órganos y además la mujer, por ahí, tiene más factores de riesgos. Como es el parto, un parto con una episiotomía. Claro. Sí. Y ustedes allí, perdón, ustedes que dan una serie de ejercicios para fortalecerlo. Porque muchas veces, cuando esto no ocurre, hay que hacer una intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que ofrecen respecto a esto? Sí. El periné es una musculatura como cualquier parte del cuerpo. Sí. Hay que fortalecerla si está débil y hay que relajarla si es que está en un hipertono. Que hipertono no significa que sea fuerte esa musculatura. Ajá. Entonces, necesitamos normalizar ese tono y trabajarlo si está débil, haciendo ejercicios, como cualquier otra rutina de ejercicios que indicamos para otra parte del cuerpo. Bien. Y si alguien tiene, bueno, algo de esto que contaban ustedes, no sé, ejemplo, la incontinencia urinaria, ¿puede invertirla? El prolapso también es otra difunción muy frecuente en la mujer. Ajá. Se revierte en las primeras... El prolapso en la caída. Claro, es el descenso de los órganos pélvicos por la cavidad vaginal, generalmente. A muchas mujeres les da vergüenza hablar de esto, lo ocultan, a ver, ¿se animan a ir a hacer este tipo de tratamiento, de ejercicios? ¿Cómo lo ven ustedes o ha cambiado todo? Un poco ha cambiado, un poco ha cambiado, ahora está mucho más abierto que antes. Antes era totalmente tabú, pero yo creo que ahora, qué sé yo, las redes sociales y todo te ayudan a que la gente va como abriéndose más y no normalizando tanto. Antes esto se normalizaba de una forma que... Como nadie lo decía, pensaban que eran únicas. Claro. Ajá. Y esto se puede revertir, ¿cómo es? En los primeros grados se puede revertir. Cuando vos tenés un prolapso grado 1, grado 2, se puede reeducar y se puede revertir. Cuando está más avanzado, termina siendo por ahí quirúrgico. Pero siempre, aunque sea quirúrgico, lo bueno es hacer una reeducación porque si no después la paciente vuelve a la misma lesión si no reeduca y trabaja por ahí algunos de los factores de riesgo que la llevaron a eso, como puede ser el sobrepeso, la mala postura. A veces el estreñimiento, cuando haces mucha fuerza para hacer caca, esa hiperpresión que generamos en el periné, si no lo revertimos, podemos tener recidivas. Sacando las lesiones, chicas, ¿qué músculo es el que recibe más frecuencia de consulta? Se me ocurre pensar en la espalda con el tema de las cuestiones posturales que tenemos, estar en la computadora, lo que fue la pandemia que nos dejó también encerrados. Inmovilizados. ¿Cuál sería ese músculo que nos joroba la vedette? ¿Cuál sería el músculo vedette? ¿Hay uno? De los más consultados, por lo menos. Y no, posturalmente somos un todo, somos un conjunto de todos. No podemos nombrar un solo músculo. Cuando hay debilidad en la musculatura de la espalda, tenemos todos los dolores en la espalda, pero también es debilidad abdominal, que los abdominales no nos mantienen en la postura correcta. Entonces no podemos nombrar un solo músculo, la verdad. Claro, claro. No, pero por ahí tenían mayores consultas. Sí, hay hombros. Sí, igual el tapecio, por ahí es un músculo que siempre está tensionado y siempre... Ahora, chicas, en el bloque anterior nosotros hablábamos de estas cosas, de la moda, ¿no? Los tacos, que alguien escribía, nos dejan los pies como flecos. Esto de ponernos los aros antes, por ahí que uno se ponía y se apretaba. Pero el tema del zapato, del calzado, sigue siendo todavía. Y en la cintura uno tiene un reflejo, seguro. Claro. ¿Cuánto incide esto en lo postural, en los dolores? Y influye bastante, sí. Ya una mala postura desde los pies lo sentimos hasta la punta de la cabeza. Sí. Porque estamos haciendo fuerza y la biomecánica se altera. Ahora, pero también está bueno, no sé, yo me pongo un calzado que es chatito, chatito, que no tiene nada de taco y me terminan doliendo los gemelos. ¿Por qué pasa eso? Y porque uno está acostumbrado y el músculo se va cortando y después entonces cuando querés bajar del taco que usás habitualmente, el músculo se hace sentir. Seguro. Bueno, aprovechamos la presencia de ustedes también para, bueno, en este tema, ¿no? Que siempre cuando viene algún profesional médico, las licenciadas, en este caso en kinesiología, la gente está muy atenta. ¿Cuál es la recomendación que nos darían a todos nosotros? Siempre, por supuesto, como decimos, en medicina y en todo eso, prevenir es lo primero, ¿no? Exacto. La idea es que, pone ahí, que los pacientes no se dejen estar, que cuando sientan algún dolor, que no se dejen como pasar a mayores, digamos. Nosotros tratamos, nosotros tratamos de trabajar ahí en la clínica, modelo, lo que tiene de beneficioso y de positivo es que hay un montón de especialidades y bueno, y que nosotros ahí podemos, el paciente puede consultar a las distintas ramas de la medicina. Están todos ahí, todos interconectados. Eso es bueno. Y eso es beneficioso para el paciente y para nosotros también que podemos, cuando viene un paciente y tenemos una duda o podemos consultar también con el médico que lo atendió antes. Claro. Eso está bueno. La verdad que es un gran beneficio. Ya para despedirlas, bueno, han llegado muchos mensajes, que bueno, las recomendaciones, algunas cosas en particular que cada uno, dolencias que cada uno tiene, pero me voy a quedar con este, que dice, excelente kinesióloga y la más genial y linda mamá, beso, Ale, Pedro y Nico. ¿El mensaje para cuál de las dos es? Para mí. Ahí está, se puso colorada, se puso colorada, Natalia. Bueno, seguramente. Y ya, sí, que es marido, hijo. Ah, sí, mi marido y mi nena. Ahí está, ahí está. Porque acá no nos dijo el nombre. No nos dijo el nombre. Estamos descubriendo quién es la mamá de los peques. Bueno, también pregunta si hacen drenajes linfáticos. No, nosotros no hacemos drenajes linfáticos. Es más estético eso, ¿no? No, también hay kinesiólogas que hacen, pero bueno, nosotros no hacemos drenajes. No se dedican, eso es impecable. Chicas, bueno, les agradecemos la presencia aquí, les deseamos que tengan una buena jornada y también, por supuesto, felices fiestas, porque estamos a nada. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, y ya sabemos, la gente si tiene algún problema de este tipo, de los que hemos estado detallando aquí, se puede acercar a la clínica Modelo y preguntar tanto por la doctora Natalia Besconi como por María José Sanzalone, que las van a atender divinamente.